Hola gente, ¿cómo están? En el día de hoy aquí en Shai Literal. Vamos a hacer pelutudeces nuevamente. Y vamos a mirar un video que realmente creo que nunca lo he mirado en mi puta vida. No, no creo, no lo he mirado en mi puta vida. Jamás lo he mirado en mi puta vida. Y realmente es algo que me impresiona, honestamente. Es algo que me impresiona, que yo no sé si es real o no es real, la verdad. My real, my friend. Pero creo que lo es. Creo que lo es. Pero no estoy seguro, honestamente. Y creo que, o sea, el simple hecho de ver esto me dejo un poquito como que asustado en el hecho de que son las últimas cinco reacciones de criminales ejecutados. Y si me pongo en ese lugar, o sea, me pongo en el lugar de que me fueran a matar el día de hoy y yo estuviera ahí, no sé realmente qué reacción tendría ante toda esta mierda. La verdad que no tengo pérdida de qué es lo que haría, pero probablemente estaría muy nervioso y me arrepentiría de todo lo que he hecho malo. O no sé exactamente porque no soy tan malo, pero es que no lo sé, hombre. Es que no lo sé, Willy. ¿Qué es lo que hago el día de hoy? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver qué onda el video. Vamos a ver qué onda este video. No, no tengo pérdida de cómo pueden ser las últimas reacciones de estas personas. No, es que ni lo he pensado. Es que ni me lo imagino, hombre. En serio, ni me lo imagino. Es increíble, bueno, el Padre está dando como que la última. ceremonia o la última bendición de Dios para esta persona. La persona está realmente asustada, o sea, realmente asustada. Se le nota que está muy asustada. No creo que sea una película. No estoy putamente seguro, hombre, pero creo que no es una película. ¿Tienes un final de notificaciones? No lo muestran, no muestran nada más, porque obviamente que si lo muestran, YouTube te mete la rata hasta el fondo y no te deja hacer nada. Así que... ¿Tienes un final de notificaciones? ¿Tatemento qué? ¿Tatemento qué? ¿No estoy culpable de la matrimonio capital? Estoy mojado, no puede ser que... ¿Sabe yo y mi dinero de mi familia? Mi verdad siempre será la verdad. No hay niña ni amigo. No sé qué haces conmigo. No puedo ser que sea un understater, muro, 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 muro de la ciudad. ¿Qué tipo de muro de la ciudad muro, gente? Man, ¡pumbre todo! Ok, y el tipo dice que Nacho absolutamente nada. ¡Que el Estado es un puto cabrón! A veces el Estado sí es un puto cabrón, pero no sé si en este momento realmente será un perro cabrón o será mentira. No tengo perro idea, él siempre está comentando. Y no lo sé realmente, no lo sé. Pero está bastante enojado realmente. La relación de él es bastante mala si es tu último momento en tu puta vida. No te puedes enojar de esa forma, pues, ¿no? Y los maldice a todos. No entiendo, man. No entiendo. ¡Dame mi derecho! 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 Es muy difícil creer en sus derechos. ¡Dame mi vida, be! ¡Dame mi vida, be! ¡Fuck y'all! ¡Fuck y'all! Número tres. O sea, fue bastante agresivo. ¡Dame mi derecho! ¡Dame mi derecho! ¡Dame mi derecho! Sí, sí, sí. Me gustaría agradecer a todos por venir a la noche y celebrar la vida. Esta es una celebración de la vida, no la muerte. A través de Cristo Cristo tenemos victoria sobre la muerte. Incluso estoy... ...sitiendo aquí... ...pocionando a partir de este mundo. Aún soy una américa américa. ¡Texas! 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 Se le ve un poco más tolerable, la verdad. Y dice que la vida empieza después de la muerte. O sea, es que es bastante curioso lo que dice, hombre. Yo estaría cagándome los pantalones si es que... ...estuviera amarrada en una sida como esa y me fueran a matar. O sea, es que no lo sé, tío Willy. No lo sé, tío Willy. ¿Qué dices tú, hombre? No lo sé, la verdad. Es que es bien difícil. Dios bendice a todos. Dios bendice a todos. Dios bendice a todos. Dios bendice a todos. ¡Es raro! Gracias por su apoyo, papá. y el cura está re cagado de susto hermano agradezco a todos no sabe que chicha decirle en serio i wanted to keep this statement short i love you all i love you all ok warden i'm ready take me to the other side i love you i love you i love you ok man i know that no one wants to see people die but it's crazy it's terrible in serious it's terrible it's terrible now i feel like i don't know 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 man i think one of them did not and the other did not and the other was a little weird i don't know man y'all brought me here to be executed not to make a speech no 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 final statement final statement yes i do no 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 i better i don't no no i Yo creo que esto va a ser por el video del día de hoy. La verdad que me encanta reaccionar a estos videos. Y me encanta ver distintos videos que nunca había visto en mi fucking día. Y espero que los estén disfrutando tanto como yo. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten para que me compartan el canal. Y los veo en un próximo episodio aquí con Shaggy. Cuídense, man.